Necesito respirar, encontrar la luz del sol y sentir de nuevo el aire Necesito caminar, sin pensar en nada más, encerrado con mi soledad Prefiero vivir así, a morir por ti sin nada que esperar Necesito regresar, al lugar donde nací, y encontrarme allí con mi verdad Ahora quiero olvidar, todo lo que te di, y lo que tú no me pudiste dar Prefiero dejarte huir, a morir por ti sin nada que esperar Y ahora, quiero estar a solas, soportar las horas, estar sin ti Quiero estar sin ti, porque tú me haces tanto daño Me provocas tanto, tanto dolor, tanto dolor Por eso, quiero estar a solas, soportar las horas sin tu amor Quiero estar sin ti, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti, sin ti Necesito despertar, sin oírte respirar Junto a mi otra mañana más Junto a mi otra mañana más Ser el mismo que antes fui, hasta que te conocí Intentar llegar al alba así Prefiero salir de aquí, a morir por ti, en la tempestad Por eso, quiero estar a solas, por eso, quiero estar a solas Soportar las horas, estar sin ti, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti, porque tú me haces tanto daño Me provocas tanto, tanto dolor, tanto dolor Tanto dolor, por eso, quiero estar a solas, soportar las horas sin tu amor Quiero estar sin ti, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti, sin ti Quiero estar sin ti Gracias.